¡Gato Equipo! ¡Todo despejado! Bien, amigos, hagámoslo. ¡Equipo Dinamita! Oigan, ¿qué no habíamos dicho que éramos el Equipo Buena Onda? Según yo, era Equipo Maravilla. Yo voté por Escuadrón Alfa Lobo. Está bien, está bien, está bien. A partir de ahora, vamos a hacer Equipo Alfa Buena Maravilla, Onda Dinamita, Escuadrón Lobo.